Hola, hola mis guerreros de luz, yo soy la reina bruja transmitiendo para ti desde la capital de la ciudad de México y acuérdate que aquí abajo en la descripción de este video te dejo el enlace de mis redes sociales acuérdate mis redes sociales únicamente por enlace hay muchas personas haciéndose pasar por mi para robarte porque soy bien chingona para hacer los amarres y los abrecaminos acuérdate que mi whatsapp es más cincuenta y dos cincuenta y cinco noventa y uno cero tres setenta y nueve cero tres más cincuenta y dos cincuenta y cinco treinta cero siete cuarenta ochenta y siete y más cincuenta y dos cincuenta y cinco trece cuarenta y cuatro sesenta y cuatro ochenta y nueve y bueno mis guerreros de luz hoy es día de hacer trabajos fuertes trabajos chingativos, trabajos de dominio, trabajos negros de dominación y para estos trabajos especiales que me han pedido mis clientes y que me han mandado sus donativos ¿verdad? porque estos son otro tipo de trabajos fuertes lo voy a hacer con sirios de cinco kilos ve mi mano y ve el sirio este es un sirio enorme de cinco kilos ¿verdad? para poder hacer esta magia poderosa son sirios gigantes de cinco kilos digo porque chingar es chingar ¿verdad? vamos a chingarnos a un güey que por ahí se pasó con una de mis clientas me está pidiendo este trabajo para derrumbarlo ya le tapé la cara pero lo demás pues lo dejo destapado para que ella vea que es su trabajo que me pidió para que vea que son las fotos porque digo no puedo poner las fotografías a lo descarado cuando me voy a chingar a alguien ¿verdad? pero bueno ahí lo pongo para que vea que es él y bueno ya se le pusieron las maldiciones correspondientes como cerrarle el camino que le vaya mal que no tenga trabajo ni prosperidad ni estabilidad ni fortuna y que no salga adelante por ahí al sirio también ya le puse maldiciones te maldigo te tumbo te cierro el camino en trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad no tendrás amigas ni mujeres ni dinero ni brujo ni religioso que te salve ni te ayude tampoco ¿verdad? es un trabajo así contundente para cerrar el camino y lo primero que voy a hacer es terminar de preparar precisamente la fotografía con mi afoche infernal este es un trabajo negro de destrucción y aquí voy a terminar de embarrarle a la fotografía con todos los deseos mi afoche e inferno mundo porque vamos a hacer algo muy especial le vamos a virar la suerte el camino el trabajo le vamos a virar pues todo todo el camino lo que siempre ha deseado lo que siempre ha querido no va a tener protección de nadie mira aquí ya terminé este es un afoche este te lo voy a enseñar es un ungüento especial que ya trae tierra de siete tumbas tierra de derrumbe tierra de ruina tierra de siete panteones polvos de víbora de cascabel el polvo de los siete tormentos trae también pimienta negra pimienta blanca pimienta roja ¿verdad? trae polvo de psiquiátrico para volverlo loco y que le vaya mal y trae ingredientes fuertes que van a hacer pues que se derrumbe su camino que no salga adelante que no tenga prosperidad estabilidad fortuna también trae tierra de hormiguero trae tierra de charco trae muchos ingredientes precisamente para provocar pues que a esta persona se le cierre el camino ¿verdad? ¿qué hizo? pues ¿quién sabe qué habrá hecho? que se lo van a chingar tan feo por eso pórtense bien este es un trabajo especial estos no son trabajos comunes como los que siempre hago estos son trabajos especiales aquí estoy embadurnando el sirio porque voy a pegar primero la foto si yo creo que este video lo vamos a ir haciendo por partes porque si no se me va a ir a muchos minutos y luego ustedes no quieren estar viendo tantos minutos en los videos entonces lo que voy a hacer es que ya tengo mi foto ya tengo mi sirio y lo que voy a hacer es colocar mi fotografía así en esta parte y con alfileres la voy a sostener porque voy a hacer algo especial esto es un un hechizo fuerte aquí voy a hacer algo especial para derrumbar el camino de esta persona y bueno pues aquí se le colocan alfileres para detener la fotografía así que lo hago y regreso nos vamos a ir por partes porque si no va a estar muy largo bueno mis guerreros de luz quiero que veas como va ya le puse un crucifijo al revés si a todo el sirio aquí ya enredé la foto con lo que es el el mecate acuérdate que el mecate es para que no esté a la vista de otros brujos o otros hechiceros que por ahí quieran proteger ayudar o limpiar esta persona no van a poder y el crucifijo al revés pues es precisamente para virarle la suerte el camino que no tenga trabajo ni dinero ni amor ni salud que no esté protegido absolutamente para nada y mandarle al señor del infierno mundo verdad para eso se pone el crucifijo al revés sobre todo es para virarle la suerte virarle el camino y que le vaya mal entonces aquí con la ayuda de mi brochita entonces voy a empezar a embadurnar perfectamente el ungüento inferno mundo que ya tiene todo este preparado de ingredientes que te mencioné porque le vamos a poner otro afoche maldito hecho de tabaco con hierba seca de la tronadora verdad con hierba de la maldición para que esté mal y le vaya mal pero voy a terminar ahora de embadurnarlo con el ungüento negro y regreso bueno bueno mis guerreros de luz ya está todo el sirio embadurnado con ahí se ven unas plastas todavía con este ungüento inferno mundo y ahora lo que voy a hacer es pasarlo por las hierbas secas que es tabaco tronadora maldición verdad son hierbas que van a que le voy a pegar al sirio le voy a embadurnar se las voy a poner para que quede ya preparado y lo vamos a prender así que voy a colocar las hierbitas y regreso bueno bueno mis guerreros de luz ahí está ahora sí lo vamos a encender ahorita te lo enseño de más cerquita ya le vamos a dar candela ya lo vamos a prender para que veas como queda este maravilloso sirio que es para destrucción y muerte es un sirio pues para derrumbar a una persona quitarle el trabajo el dinero la salud la prosperidad la fortuna que se enferme que no tenga como te explico pues nada en la vida que no tenga ningún brujo ni un amigo que lo ayude ninguna mujer en la relación sentimental que no tenga nadie es un trabajo así definitivamente para chingar a una persona y digo pues este video lo voy a colocar entre mi canal privado de videos y mis otras redes sociales pero pues ya en las otras redes sociales no puedo hablar bien de para qué es este sirio se le pone el crucifijo al revés porque le vamos a mandar al señor del inferno mundo verdad al meritito chamuco a que lo atormente a que lo tumbe al vicio a que le vaya mal a que como te digo que no tenga fortuna ni prosperidad ni estabilidad ni amor y que no tenga absolutamente nadie que lo ayude a salir adelante este trabajo también enferma enferma a las personas enferma a la gente en este caso a este a esta persona que me mandaron a chingar lo va a enfermar lo va a derrumbar va a ser que le duele a la cabeza los pies que le baño mal que tenga chorrillo que sea impotente que no pueda tener ni fortuna ni salud ni amor la verdad es que es un sirio para mandar este magia negra es un trabajo de magia negra que la verdad mis trabajos de magia negra a pesar de que son de magia negra me salen bien bonitos y bien chingones así que es un trabajo grande es un trabajo de los fuertes es un trabajo de los especiales para poder derrumbar a una persona y cerrarle el camino muchas veces hasta que no quitas al enemigo hasta que no haces a un lado al enemigo para que te deje de molestar de chingar de estarse metiendo en tu vida en lo que tú quieres hacer hasta que no lo derrumbas pues no te deja de molestar por eso estos hechizos son especiales porque precisamente son para derrumbar al enemigo verdad que te deje de molestar que ya no se meta en tu vida en tu camino y son trabajos enormes son trabajos grandísimos son sirios grandotototes que lástima que no puedan contemplar el tamaño del sirio así en vivo porque te sorprenderías es un sirio de los más grandototes que hay de 5 kilos o de 6 kilos para poder derrumbar al enemigo yo utilizo sirios de un kilo y aún así se me hacen grandes te voy a traer un sirio dame un momento para traerte un sirio un sirio de un kilo y veas el tamaño precisamente de este sirio este es un sirio de un kilo con el que siempre yo velo mis trabajos y aún así pues son grandes yo siempre pongo mi mano de comparación porque pues de por si tengo las manitas gorditas y grandes entonces ahora imagínate este sirio ¿si? ¿cuántos sirios de estos entran aquí adentro? son 5 kilos es un sirio de 5 kilos por eso me gusta enseñarles la diferencia entre los sirios mira por ejemplo aquí está este sirio chiquito de un kilo y este sirio grandotote de 5 kilos para que veas la diferencia porque en el video desgraciadamente no se puede apreciar el tamaño del sirio y son trabajos hermosos a mí me encantan estos trabajos y bueno mis guerreros de luz pues aquí ya está terminado para que lo aprecien en la parte de arriba pues también le coloqué maldiciones el ungüento y las hierbas incluso son hierbas venenosas porque también tuve que conseguir hierbas venenosas velitas del altar para irlo cargando de energía son unas velas especiales que preparo para purificar el altar y vayan funcionando los trabajos aquí está el crucifijo al revés precisamente porque le vamos a virar la suerte el camino que le vaya mal que se le cierre el camino en trabajo dinero prosperidad estabilidad fortuna que no salga adelante es un trabajo de los grandes de los fuertes de magia negra para destruir a una persona así que bueno a este sirio le hago oraciones especiales todavía lo velo hago oraciones especiales y de estos sirios y de estos sirios pongo 13 sirios preparo este mañana pongo otro pasado mañana pongo otro y así hasta hacer los 13 sirios verdad se están preparados al mismo tiempo acuérdate que un solo sirio una sola veladora no sirve eso es charlatanería la verdad es que para que se dé un trabajo fuerte con veladoras son muchas veladoras son los trabajos más fuertes porque inmediatamente se carga de energía negativa el cuerpo el alma el espíritu de esta persona y le empieza a ir mal desde hoy ya no duerme ya no come ya no está en paz ya no va a poder estar bien porque pues porque luego luego el sirio empieza a alimentar la energía de esta persona para destruirla así que bueno mis guerreros de luz pues este es un hechizo chingativo donde como te digo le vamos a mandar al señor del inferno mundo a esta persona a atacarlo a cerrarle el camino que le vaya mal y bueno pues son hechizos especiales son brujerías especiales no son como las que están acostumbrados a ver estas son otro tipo de brujerías y si quieres de estos hechizos fuertes si pues comunícate aquí a los números del whatsapp que yo te estaré esperando cuídense mucho mis guerreros de luz pues ahí está tu trabajo destructivo para quien me lo pidió y vamos a seguir adelante grabando toda esta magia fuerte y poderosa suscríbete dale me gusta recomiéndame con otras personas y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos